Suenan las voces como un cantar en mi corazón. Viva hacia el cielo, Dios es tu hogar, la de Francisco es tu hogar. Sean bienvenidos, por nuestra alegría hoy, esta jornada, celebrar la Eucaristía. Este agasado que damos al patrono de la parroquia San Francisco en su visita pastoral en este año 2024, en su programa de preparación, fiesta patronal. 35 años de la fundación de la parroquia San Francisco. Una historia que pronto recordará los 100 años de la fundación de lo que era antes el vicariato de chiquitos. Que en el año 1930 tomó la posesión, la orden de los hermanos menores franciscanos. La organización, la misión y el trabajo pastoral en estas tierras con sus antepasados. Con aquellos que han sido también pioneros en fundar varios asentamientos humanos, pueblos y comunidades. Nuestra gratitud por el don de la vida y la salud y nuestros pedidos y ruegos también al patrono, a San Francisco, por esta tierra y por esta ecología que se siente azotada por el fuego y por la sequía. Pues pidamos al buen Dios que nosotros también como hijos, hijas de Dios, demos un trato justo a esta tierra que nos soporta y nos alimenta. Debemos cuidar más, poner más corazón también en lo que nos rodea y con lo que es para nosotros el medio ambiente. ¡Gloria, Dios, tenga seguridad y paz! 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 La iglesia recuerda la vida de Santa Mónica. Seguramente el nombre no es desconocido, pero de repente la vida de esta santa mujer, madre de un santo después, ha impactado la historia de la iglesia y se la cita y conmemora como modelo y ejemplo de una madre santa y piadosa. No ha sido muy fácil la vida de esta mujer Mónica al principio. Vivía en el siglo IV y tenía un esposo muy violento. tenía dos hijos con él. Y lo que antes para ella era un sueño de una familia organizada, devota, piadosa, todo se iba desmoronando por la violencia que sentía de parte de su esposo. Pero su único afán, siendo cristiana, consciente de la necesidad de orar, desgastaba su tiempo en oración por la conversión de su esposo, que no era bautizado, que no era cristiano en aquella época. Logró cambiar su corazón. Hermanos, hablamos de esta santa Mónica porque es su día. Los que se llaman Mónica están pues celebrando su onomástico. Un agasajo también para muchas mujeres piadosas y santas. Pero el ejemplo y el modelo de vida doméstica encontramos precisamente para que, para que miremos que hay, nada está perdido para Dios, donde hay oración y las lágrimas, que son dos caminos a veces indispensables, inseparables para rescatar a un ser querido. Hay milagros en la vida. Lo que les conté de Santa Mónica, que celebró y tuvo suerte en su vida, fue la conversión de su hijo, que no solamente ha sido un gran catedrático científico, pero también un obispo posteriormente. una madre santa, un hijo santo. De ahí brota esta, esta, este dicho de tal palo tal astiria. Hermanos, que hoy esta familia entera ore por todos. Y nosotros en esta Santa Misa tenemos también la oportunidad de renovar nuestro compromiso bautismal. Porque todos nacimos y morimos para el Señor. Todos los que vivimos apuntamos a lo más alto, al cielo que conduce solo una vida santa y ejemplar. Que esto sea hoy nosotros el lema, la tarea y la invitación que Dios nos hace. Santos y santas para Dios y para este mundo, para cambiarlo y darle este sabor del pueblo de Dios, del pueblo que honra y celebra su fe a su fe. ¿Qué vienen a pedir a la iglesia de Dios para sus hijos? ¿Qué desean? Al pedir el bautismo para sus hijos e hijas, ¿saben que se obligan a educarlos en la fe? Sí, sí, sí. ¿Saben que deben de ayudarles a guardar los mandamientos de Dios? Sí, sí, sí. Sobre todo amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Sí, sí. Y ahora la pregunta para los padrinos. ¿Y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a estos padres en esta tarea? Sí, sí. Queridos, ahora con gran alegría la comunidad les recibe y en la señal del compromiso, los papás y padrinos harán la cruz en la frente de sus hijos y a hijados. Señor Todopoderoso, que enviaste a tu hijo único para dar al hombre esclavo del pecado la libertad de tus hijos. Te suplicamos por estos niños, tú sabes que van a experimentar las tentaciones del mundo y van a tener que luchar contra la exhechanza del demonio, por la fuerza de la muerte y resurrección de tu hijo. Aráncalos del poder de las tinieblas y fortalecidos con la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida, para que sea templo tuyo y el Espíritu Santo vive en ellos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que les comunique su fuerza a Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Muy bien, nosotros como comunarios de aquí de la comunidad nos sentimos muy felices al recibir de nuevamente otro año más que nos visita San Francisco de Asís. Es lo que nos trae la bendición a cada uno de nosotros y nosotros también pedirle a él que interceda ante nuestro Padre Celestial. Especialmente por la sequía que hoy en día nos está apretando fuerte a todos nosotros, por la humadera. Que él sea nuestro intercesor para que así nuestro Padre derrame agua sobre nuestra comunidad y a todo lo que necesitamos nosotros. Los sacramentos que han habido siete bautismos, eso me alegra mucho que llega la bendición a la comunidad y más que todo la bendición del Santo San Francisco. El día de ayer ha sido una alegría para cada uno de nosotros de la comunidad que ha habido mucha gente a recibir a nuestro patrono del Santo San Francisco. Hemos ido hasta el Deslinde con todos los niños, escuela de música, a recibir al Santo San Francisco. Le agradezco a todos y muy especialmente a nuestro párroco por darnos esta oportunidad. Bueno, para nosotros fue una bendición que haya llegado aquí nuestro patrono de toda la zona de la patrón de San Francisco. Hemos estado coordinando con toda la comunidad, con el plantel educativo y gracias a Dios porque cuando se coordina con tiempo sale bonito. Ustedes han visto que ha sido buena la coordinación y más que todo la comunidad está contenta. Ayer hemos esperado bastante y fuimos a recibir como de costumbre. Y eso se ve entonces que la comunidad responde al llamado, al mensaje que Dios siempre nos da, que nos unamos y trabajemos por el reino de Dios. Le agradezco por que han respondido o están respondiendo. Hoy ya nos toca también salir a visitar los hogares de toda la comunidad. Bien, es una bendición, una gran bendición para nosotros y que San Francisco interceda siempre por nosotros y por toda la comunidad.